Hola, ¿has escuchado alguna vez hablar de Indiva? Es posible que si alguna vez has escuchado alguna cosa, lo que te hayan comentado es que es una tecnología que lo que hace es aplicar calor, generar calor. Es cierto que con Indiva podemos hacer un efecto térmico, podemos trabajar con temperatura, pero lo más importante al final va a ser el trabajo que vamos a hacer a nivel de la célula, a nivel del interior de la célula. Si quieres saber un poquito más, si quieres saber cómo actuamos con Indiva, cuáles son sus efectos, sus principios físicos y fisiológicos, quédate conmigo en este vídeo y te voy a intentar explicar un poquito cómo funciona. En primer lugar, vamos a hablar de lo que es Indiva. Hemos dicho que es un equipo de Tecarterapia. Indiva al final es la inventora de la Tecarterapia, que no significa otra cosa Tecar que transferencia eléctrica capacitiva y resistiva. Es importante que sepas que es una corriente eléctrica de alta frecuencia y dentro de la alta frecuencia, en todo el espectro, la tecnología de Indiva se sitúa en la parte más baja, precisamente por la frecuencia específica en la que trabaja. Trabaja a 448 kHz. Esta tecnología, esta corriente, precisamente por esta frecuencia lo que va a hacer es permitirnos trabajar con efectos térmicos y con efectos subtérmicos. Subtérmicos lo que va a significar al final es que vamos a trabajar sin temperatura. Cuando hablamos de los efectos subtérmicos, es decir, como acabo de comentaros, que no va a haber temperatura, lo que va a producirse es un efecto directo sobre la célula y vamos a tener como consecuencia, después de una serie de cambios metabólicos y químicos, que lo que se va a producir es una proliferación celular. ¿Qué significa esto? Al final, la proliferación celular lo que va a generar son nuevas células, más células sanas de las que tendríamos si no estuviésemos aplicando esta tecnología y se va a traducir en una recuperación más rápida de todas nuestras lesiones. Podemos, sin embargo, también trabajar, como estábamos diciendo, con efectos térmicos. Cuando hablamos de efectos térmicos, podéis pensar que es una aplicación de calor directamente de fuera adentro, es decir, que yo enciendo el equipo y ya directamente hay un efecto térmico, pero no es lo que ocurre con Indiva. La manera de calentar de Indiva es a través del propio organismo, es el propio tejido el que genera este aumento térmico. ¿Cómo ocurre esto? A través de este paso de la corriente por nuestro cuerpo, lo que va a ocurrir es que esta se va a encontrar diferentes resistencias, porque se va a encontrar diferentes estructuras, va a pasar por zonas donde va a haber huesos, músculos, ligamentos... Este esfuerzo que va a tener que hacer la corriente para pasar por esta resistencia se va a convertir en calor. Eso al final lo que generará es que a más resistencia que se encuentre, más efecto térmico vamos a sentir nosotros. Es importante porque vas a ver que no te están aplicando un efecto térmico desde fuera, sino que es tu cuerpo el que ayuda a generar este calor y que tengas estos efectos beneficiosos de la temperatura. ¿Cómo trabajamos? Podemos trabajar con dos electrodos distintos, con un electrodo capacitivo y con un electrodo resistivo. En este caso te voy a enseñar para que veas, este sería el electrodo capacitivo. Es un electrodo que está recubierto con un plástico, una poliamida, y va a ser un electrodo que va a tener una incidencia mayor en todos los tejidos superficiales. La sensación térmica la vas a tener más a nivel superficial. Sin embargo, podemos trabajar también con este electrodo. Este electrodo es el resistivo y es un electrodo que va a incidir más a nivel profundo. La sensación térmica la vas a tener más profunda y puede ir directamente incluso a tratar la zona de hueso. Aparte de estos electrodos, vamos a trabajar a nivel de la corriente de una manera que te voy a explicar ahora y voy a ponerte un ejemplo. Imagínate que hago un corte en mi pierna, en este punto, la voy a cortar por la mitad, y el dibujo que voy a hacer aquí es como si tú estuvieses mirando este corte desde arriba. Imagínate que lo que vas a ver desde arriba de nuevo es un hueso. Esto sería el hueso que hemos cortado, el fémur. Va a haber una capa muy finita justo al lado de este tejido óseo, que es el periosteo. Más allá vamos a tener diferentes estructuras musculares que van a rodear todo este hueso y por fuera vamos a tener todo lo que es la piel. Si yo quisiera hacer una aplicación de INDIVA en este punto, lo que haría es colocar el electrodo aquí y tendría la placa de retorno aquí. Vamos a hacerla más grande. La tendríamos aquí. Lo que me interesa que entiendas es que la transmisión de la corriente, lo que va a hacer el recorrido que va a seguir, sería algo similar a esto. De esta manera lo que va a pasar es que la corriente va a ir desde este punto a este punto en toda su profundidad, recorriendo todas las estructuras, la piel, el músculo, el hueso. Absolutamente todo. Todo totalmente profundo. Vamos a borrar. Vamos a hablar por último simplemente de los tipos de aplicación. Ya hemos dicho que podemos trabajar con electrocapacitivo, el resistivo, pero no te había hablado hasta ahora de la posibilidad de trabajar también en casos de suelo pélvico con un electroresistivo longitudinal que si fuese necesario se puede utilizar también en los tratamientos intracavitarios. Bien, dicho esto, espero que te haya gustado este vídeo, que te haya gustado todo su contenido y que hayas podido aprender un poco más sobre cómo funciona esta tecnología, cómo funciona Indiva Active. Aparte de esto, te animo si quieres y estás interesado en revisar o informarte sobre más vídeos que tenemos en nuestro canal y poder saber más cosas sobre esta tecnología o diferentes patologías que te pudiesen interesar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!